Atiéndete, quiero decirte algo Que quizás no esperes, doloroso tal vez Escúchame, que aunque me duerme el alma Yo necesito amarte y así morir Nosotros, que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos, amándonos estamos Nosotros, que del amor hicimos Un sol maravilloso, romance tan divino Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos No me preguntes más, no es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor, y por tu bien, te digo adiós Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos No me preguntes más, no es falta de cariño Yo te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor, y por tu bien, te digo adiós 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 Adiós